hola hola amigos hoy preparamos otro plato peruano se trata del panamito en colombia lo conocen como blanquillo así que lo vamos a acompañar con un pollo salteado delicioso vamos con los ingredientes que ya comenzamos los ingredientes que necesitamos para hacer un panamito con su pollo saltado son medio kilo de panamito que hemos remojado desde la noche anterior para que suavice y cocine más rápido para acompañar las menestras es bueno utilizar un cuerito de cerdo que le va a dar un toque muy especial tenemos también pechuga de pollo para hacer el pollo saltado sal al gusto pasta de ajo por acá tenemos un manojo de cilantro un poquito de cebolla china y esto es jengibre ya rallado también necesitamos dos cebollas pasta de ají amarillo fondo de pollo o caldo de pollo un poco de pimienta molida esto es maicena vinagre y salsa de soya comenzamos agregamos agua nueva para comenzar a preparar nuestros panamitos en colombia también se conoce como blanquillo y en españa prácticamente no existe el agua más o menos que cubra y que tenga un par de centímetros de encima suficiente bien amigos han pasado más o menos 15 minutos desde que hemos puesto y vamos a cambiar por última vez esta agua para que nuestra menestra no nos caiga nada mal regresamos a la cocina y ponemos una nueva agua ponemos medio litro más de agua porque esta vez si vamos a cocer hasta el final es más o menos una hora de cocción no olvidarse que este cuero le da mucho más sabor a todo tipo de menestras entonces ahora si lo tapamos y nos vamos a ver en una hora mientras tanto vamos a seguir cortando la pechuga del pollo y todas las verduras seguidamente acá tenemos el tocino el puerito de cerdo también lo vamos a picar primero en tiritas de esta manera hacemos tiritas y luego vamos a hacer cuadraditos de esta manera más o menos cuadritos pequeños lo vamos a reservar hasta el momento que hagamos el aderezo del panamito continuamos con las cebollas que vamos a utilizar para dos cosas uno para el salteado y otro para hacer aderezo ya lo tenemos el lado de la cáscara pero no le hemos quitado esta parte para que nos facilite el corte de cuadritos lo que vamos a hacer es quitar la parte del corazón para hacer el aderezo esto vamos a utilizar para el aderezo y de esta parte que es mucho más grande vamos a utilizar para hacer el salteado le quitamos las colitas y le hacemos unos cortes en gajos de esta manera lo vamos a reservar también listo lo vamos a reservar para el salteado y de esta parte que tenemos el corazón de la cebolla lo vamos a hacer para el aderezo y hacemos el popular corte de bono o cuadritos tenemos también ya la cebolla picada en cuadritos lo vamos a reservar hasta el momento que hacemos el aderezo del panamito esta cebolla es para el salteado del pollo y esto es para hacer el aderezo del panamito continuamos seguimos con los tomates este ingrediente me había olvidado de ponerlo al inicio pero hay que tomar en cuenta porque vamos a hacer un salteado vamos a utilizar la parte de encima y sobre el corazón lo desechamos y así nos facilita para hacer cortes en gajos y también lo vamos a reservar hasta el momento de salteado seguimos con las cebollitas chinas ya están lavadas así que lo que vamos a hacer es quitar la parte de la cabeza y también le quitamos las puntas lo doblamos y empezamos a hacer unos pequeños cortes de más o menos un centímetro de largo también tenemos ya las cebollitas chinas listas las reservamos seguimos con los cilantro que es lo último de las verduras que vamos a picar agarramos y quitamos parte del tallo hacemos un moñito y también empezamos a picarlo y seguidamente lo vamos a hacer un poco más menudo y ya terminamos igual lo reservamos aunque no vamos a usar todo podemos utilizar en otras cosas como ensaladas tenemos prácticamente todo listo para empezar ya a hacer el aderezo y el salteado bien amigos ha pasado una hora y un poquito más y nuestros panamitos ya están ya se están deshaciendo está perfecto como saben hemos puesto el cuerito de cerdo que va a aportar un sabor excelente así que ahora sí vamos a hacer ya nuestro aderezo encendemos la otra hornilla y aquí vamos a hacer nuestro aderezo para el panamito esperamos que se caliente bien una vez caliente el aceite ponemos primero la cebolla y para que sude más rápido le ponemos un poquito de sal luego aumentamos un poco más si te hace falta y vamos a dejar que se sofría ahí un par de minutos una vez que nuestra cebolla ya está caramelizando ya está un poco transparente vertimos acá nuestro bacon o tocino picado eso le va a aportar un gran sabor a nuestro aderezo dejamos que se sofría también por un minuto una vez que tenemos el tocino ya casi sofrito lo hemos hecho por unos 3 minutos agregamos la pasta de ajo aquí tenemos pasta de ajo aquí tenemos pasta de ajo amarillo un par de cucharas grandes enseguida tenemos acá pimienta molida vamos a poner una pizca y a continuación acá tenemos jengibre este jengibre está rallado y vamos a utilizar una parte no todo la otra parte la otra parte que hemos dejado nos va a servir para hacer el pollo salteado casi al último vamos a echarle un poquito de orégano que no nos hemos olvidado de nombrar los ingredientes es opcional eso le va a levantar el sabor el aroma a nuestro aderezo dejamos que se sofría ahí un par de minutos y terminamos bien este aderezo lo hemos hecho por aproximadamente unos 6 minutos y ya está así que vamos a colocarlo en nuestro panamito que también ya hemos terminado de cocinar apagamos la cocina y sencillamente lo vamos a poner dentro de nuestra cacerola está un poquito caliente nos ayudamos con una pequeña tela para que no nos queme y simplemente lo vamos a poner en nuestro panamito vamos a aprovechar todo y con una cuchara ponemos un poco de panamito y aprovechar todo el aderezo porque eso es lo que le va a aportar el sabor de esta manera y aquí vamos a todavía probar el punto de sal falta sal vamos a agregar esto que es más o menos una cucharada un poquito más como ven la textura está perfecta cremosita ahora si el punto de sal está perfecto apagamos nuestra cocina lo reservamos y aquí vamos a empezar a hacer nuestro salteado rápidamente encendemos nuevamente una horquilla y colocamos una sartén la sartén de toda la vida la sartén de la mamá de la abuela que no nos falla un chorrito de aceite bien vamos a comenzar salteando el pollo que ya está sazonado con ajo sal pimienta es importante tener el aceite bien caliente para saltear bien nuestras piezas de pollo carne lo que querramos saltear bien tratar de golpear para que se vaya topiendo correctamente por todos lados bien amigos una vez que tenemos ya los trozos de pollo o mejor dicho los trozos de pechuga de fuego ya doraditos continuamos con la verdura empezando con la cebolla que es lo que más aguanta aquí vamos echando la salsa de soya un poquito de vinagre con un chorrito y continuamos salteando a continuación un poco de jengibre el poco que quedó aquí amarillo también una cuchara si tienen fruto también pueden ponerlo en tiritas la cosa es que aporte el sabor el aroma y seguimos salteando enseguida ponemos las cebollitas chinas en bastones seguimos salteándolo vamos a preparar un poco la maicena pero primero echo un poco de caldo de pollo aquí tenemos maicena vamos a preparar una cucharada nada más y también le ponemos un poquito del caldo y lo disolvemos rápidamente listo continuamos con nuestro salteado es el momento de colocar los tomates recuerden que tiene que estar a fuego muy alto lo más alto que tengan en sus cocinas porque esto hay que hacerlo rápidamente no debe pasar de unos 3 a 4 minutos con el salteado aumentamos un poquito más el fondo de pollo y esta maicena lo vamos a agregar para que le dé un poco más de espesor y acá si lo tenemos vamos a ver que tal va del sabor de la sal falta un poquitito de sal vamos a corregirlo y prácticamente ya tenemos nuestro pollo salteado que va a acompañar al panamito bien amigos así de simple es preparar un pollo salteado que va a acompañar a nuestro panamito que ya está aquí listo para servir nos vemos en el emplatado amigos terminamos gracias